En Movimiento Ciudadano, reconocemos la importancia de que los ciudadanos tengan una participación real en el poder público y la toma de decisiones. Este es un proyecto de todos. Representamos una alternativa para que los hombres y mujeres sean libres de definir el rumbo de nuestro Estado y Nación. En el 2014 tuvimos la oportunidad de formar parte de la dirigencia estatal, trabajando siempre con visión para alcanzar las metas y crecimiento que nos proponemos. Nosotros hablemos de poner la mirada en el horizonte y en metas de largo alcance. No nos vamos a detener en problemas estériles menores, sino juntos vamos a lograr llevar ese barco al mejor de los puertos, donde todos podamos llegar a construir el mejor de los movimientos y seremos ejemplos a nivel nacional. Ese es el compromiso de institucionalidad y coordinación con los organizaciones nacionales, porque hay muchas estrategias que muchas veces no se toman con las ideas creativas. Habremos de tomar todas las estrategias planteadas y habremos de sumarnos ese esfuerzo real para convertirnos en la tercera fuerza electoral en el país. Ese es el objetivo del Ministerio Ciudadano. Hace seis años nos renovamos y hoy en día somos a nivel estatal la tercera fuerza electoral. Este movimiento es el trabajo de grandes personas que día con día se comprometen para mejorar el país en el que vivimos. Tenemos líderes que han marcado cambios y han ciudadanizado la política. Yo invitaría a todos los chihuahuenses que quieren verdaderamente un cambio y transformar este bello Estado a que participen. Las pasadas elecciones.